No hay que ser un pie o un sincronter Dice que está allí a su lado, sube la vida con todo Porque no junto a esa boca volar Oiga que el sabor del ritmo son, que nunca pasen a la vez No hay que ser un pie o un sincronter Y canta mi son y goza mi son, mis ricos son colombianos Y canta mi son y goza mi son, mis ricos son pa' bailar Y canta mi son y goza mi son, mis ricos son colombianos Y canta mi son y goza mi son, mis ricos son pa' bailar Y canta mi son y goza mi son, mis ricos son colombianos Y canta mi son y goza mi son, mis ricos son pa' bailar Colombianos, pa' bailar Colombianos, pa' pasarlo Colombianos, pa' bailar 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 Colombianos, pa' bailar